Música Jakarta, un fuerte terremoto de magnitud 6,4 sacudió la turística isla indonesia de Lombok, en el este del archipiélago, donde 14 personas han perdido la vida y 162 resultaron heridas. Lee también, terremoto deja al menos 3 muertos y 12 heridos en Indonesia el movimiento telúrico de unos 10 segundos de duración sorprendió durmiendo a muchos habitantes quienes tuvieron que abandonar sus hogares con rapidez ante el temor de derrumbes. Internacional, comienzan a circular las primeras fotografías de daños tras el fuerte terremoto de 6,4 MWD hace algunos minutos en Indonesia, y que alcanzó una intensidad máxima de 7 a 8 Mercalli. PIC.twitter.com barra h87p8p8fag, sismologiachile, arroba sismologiac, 28 de julio de 2018. 18.000 de edificios han sufrido daños y más de 6.200 familias se han visto afectadas, según el último balance de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, la región oriental. De Lombok fue la zona donde se registró el mayor número de víctimas mortales, con 10, 9 indonesios y una procedente de Malasia, mientras que las cuatro restantes, todos locales, ocurrieron en la franja septentrional de la isla. Además, 105 del total de heridos permanecen en estado grave, mientras las autoridades continúan con el recuento de víctimas y daños. Varias personas son atendidas en el suelo o en camilla en el exterior de un centro sanitario del municipio de Sembalun, donde se localizó el hipocentro, mientras se escuchan los lamentos de los familiares, como se puede apreciar en un vídeo captado por testigos. Lee también, se registra potente sismo de 6,4 grados en Indonesia el interior de la clínica, lleno de escombros y con grietas, no es seguro ante el riesgo de que una de las hasta ahora 124 réplicas del terremoto provoque el derrumbe el edificio. La BNPB ha informado de la necesidad de personal y equipo médico, camillas y comida, mientras que agencias como la Cruz Roja han enviado mantas, lonas impermeables, sacos de dormir y paquetes de ayuda para las familias afectadas. No obstante, el portavoz de la BNPB, su topo purgo Nugarojo, indicó que a pesar del derrumbe de un centenar de edificios, las infraestructuras de la isla, como el sistema eléctrico, de telecomunicaciones y carreteras, en general continúan operativas. Su topo indicó además que el acceso al volcán en activo Rinjani, una de las atracciones turísticas de Lombok, ha sido cerrado debido a avalanchas de tierra y ha obligado a la evacuación de 826 montañistas, entre nacionales y extranjeros. La víctima mortal de nacionalidad Malasia es una mujer de 30 años que falleció al derrumbarse el edificio donde se alojaba y tenía previsto ascender, junto a otros montañeros, el volcán. Además, varios turistas españoles se encontraban en Lombok y las adyacentes Islas Gili, a unos 45 kilómetros del hipocentro, donde también se ha notado el temblor. El español Daniel Cibantos, que visita la isla Gili durante sus vacaciones, señaló a Efe que algunas estructuras de esta isla sufrieron daños leves aunque no hubo derrumbes. Empezó a sonar un fuerte estruendo y a moverse todo de forma violenta, las ventanas, las puertas, indicó a Efe este barcelonés a través de varios mensajes. Cibantos añadió, justo cuando se sentía otra réplica, que los turistas tienen, miedo de que vuelva a ocurrir otro, terremoto, mientras duermen. El seísmo también se sintió en la isla de Bali, al oeste de Lombok y el principal destino turístico del país, y en Zumbagua, al este del hipocentro y donde se derrumbaron algunos edificios. En 2004, un terremoto cerca de la costa noroeste de la isla Indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó al menos 280.000 muertos en una docena de países bañados por las aguas del Océano Índico, la mayoría en Indonesia. Indonesia se asienta sobre el llamado, Anillo de Fuego del Pacífico, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados, en esta nota, Anillo de Fuego del Pacífico Terremoto Indonesia.